Ya tenemos aquí a Marcelo Buquet. Bienvenido, Marcelo. Ay, por fin, gordo, por fin lo tenemos aquí. ¿Cómo que por fin? ¿Por fin lo eliminaron? ¿Estás diciendo tú? ¡Qué suerte tiene el mendigo! No te habíamos podido sacar. Mentira, mentira. Él sabe que lo quiero, sabe que lo quiero. Estuviste votando mi contra durante siete galas. Siete galas aguanté para que veas. ¡Qué temiento, Marcelo! Y hasta aguanté tus críticas, con eso te digo todo. Ándale. ¿Tú te esperabas que te iban a eliminar ahora? ¿Qué tú pensaste la semana pasada? Yo mejor no pensé. Mejor directamente no pensé. Me la gocé nada más. Me la gocé durante siete galas. ¿Pero lo pasaste bien en Mira Quién Baila? Uy, claro. Y aunque ya te criticaba mucho, tú piensas que bailaste bastante bien, ¿no? Yo creo que bailé muy bonito. A mí me encanta cómo yo bailé. ¡Qué atrevido eres! ¡Qué atrevido! Me gusta mucho. Es más, a ver, por favor, súbase usted, demuestre cómo se hace. Yo me dedico a otra cosa, Mariposa, aunque en Costa Rica bailamos muy bien y en México también. A volar en la escoba. Tengo que decir. A volar en la escoba de bruja. Yo no te puedo criticar porque yo la verdad que bailar no sé. Viene mi día, viene mi día. Pero, Marcelo, la verdad es que yo te admiro porque aguantaste vara duro con nosotros. Vale, como decimos en México. Aguantaste bien y bonito. Pero la verdad, la verdad, Marcelo, cuando tuve los primeros videos, era aquello como una triste historia. Pero no se trata precisamente... Después se superó y lo hizo mejor. No se trata precisamente de eso, de que somos artistas, celebrities o como quieras llamarles, que somos conocidos no precisamente por bailar. Si fuéramos bailarines profesionales no tendría ningún chiste. Entonces, lo gracioso era vernos aprender. Exacto. Totalmente, totalmente. ¿En alguna ocasión a ti se te ocurrió que tú ibas a estar en un programa donde tenías que estar bailando todo el tiempo? No, jamás. Jamás. Fíjate que he dirigido teatro, he cantado, he compuesto música para telenovelas, pero jamás he vivido de bailar. Es la primera vez. No, no, no. Bendito sea mi niño. Y no te fue mal. No te fue mal. Aguanté bastante. Oye, pese a que tengo un club de antifans bastante grande. Y si no actúas, haces las mejores fiestas de Mira Quién Baila. Porque de verdad que es el mejor anfitrión. El que hace las mejores fiestas. Llaman a la policía y lo quieren botar del lugar donde está. Hasta la policía llega, si serán buenas mis fiestas. Pero ayer llegué a la fiesta de Marcelo Buquet. Un gordo, es que yo soy descarada porque además lo critico y voy a su fiesta. A ti te gusta la fiesta. No importa. Mira, por más que me critiquen, a mí nadie me opaca. Ni en sal y pimienta, ni el gordo y la flaca. Ándale, muy bien. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. Suerte.